Y ya estamos de vuelta de la pausa y continuamos hablando, por supuesto, de Cultura. Espectáculos como cada jueves con Mauricio Maldonado del diario Concepción. Mauricio, bienvenido. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Súper. Movida jornada ha sido estos días, pero los espectáculos y los panoramas tampoco se detienen, ¿o sí? Sí, exactamente. Es lo interesante que cada semana vamos teniendo una agenda nutrida de distintas actividades, más allá de la música. Hay panoramas para toda la familia, por así decirlo. Hoy hubo uno para aquello, el París Parade, y se desarrolló en el Parque Ecuador de Concepción, sin exento de polémica, pero claro, ¿era una iniciativa que cumple 10 años en Chile? Exactamente. Esto surge como un adelanto, por así decirlo, de la Navidad. Es un desfile pre-navideño, donde se despliega una cantidad de globos. Entonces, este año cumplen una década. Entonces, la idea era celebrarlo en grande y era llevarlo a 10 ciudades de todo el país. Hoy día fue el turno de Concepción, después seguir a Yumbel, acá en la zona, y después terminar en Tomé. Bueno, la idea era también de los organizadores no dar tantos detalles de dónde iba a pasar ni también la hora, porque justamente era por el tema de las aglomeraciones y para que no hubieran problemas. Claro. Y sí los hubo, porque hubo harta, harta gente que fue cerca de, un poquito más de 3.000 personas, incluso algunos han catalogado 4.000 personas las que asistieron hoy al Parque Ecuador. Incluso la Seremia de Salud, lo anunciábamos en una nota, ha trabajado en la recolección de algunos antecedentes para ver si hay o si se cursa algún tipo de sumario sanitario. Entonces, de ahí a que las otras comunas donde vaya a pasar hay que tener bastante, bastante ojo. Sí, esa es la idea. Como te decía, la idea de este festival era no, o sea, de este recorrido, no anunciarlo tanto. O sea, ellos dijeron que iban a pasar entre el 25 y el 28 de noviembre, sin especificar tanto los horarios. Entonces, no sé, aquí quizá afinar un poco más eso. Y ojalá que no ocurra lo mismo con otros eventos que van a llegar a la zona con características similares. Por ejemplo, lo que se viene ahora en diciembre, que es el Festival Hecho en Casa, este del conocido Patito de Ule, que ya ha recorrido distintas ciudades. Y creo que acá, en Concepción, termina ese recorrido. Van a estar a mediados de diciembre, me parece mucho. Y en este momento se encuentra en Valdivia. Así que ojalá que la organización también no anuncie tanto. Quizá, de hecho, no se sabe el lugar tampoco y ni la fecha exacta, para que no ocurra lo que pasó hoy día. Claro. O por último, si ocurre una aglomeración, que se tomen todas las medidas sanitarias correspondientes, porque ahí claramente no vemos ese distanciamiento. Oye, cambiando de tema, ¿vamos a la Corcudec? No para. No para el trabajo que están realizando la Corcudec y esta semana no es la excepción. Exactamente. Dentro de lo que es el contexto, el marco de lo que es el festival... Sí, ahí teníamos a Mauricio, que estaba hablando sobre el trabajo que está realizando la Corcudec. Por supuesto, toda la semana nos está sorprendiendo con diversos trabajos. En este caso, tiene que ver con el concurso de talentos jóvenes líricos. Mauricio, que ya te retomamos, estamos de vuelta contigo. Estabas hablando tú, por supuesto, de este concurso de talentos, ¿verdad? Exactamente. Esta mañana se produce lo que es la final de este primer concurso que hace Corcudec. Corcudec ya hace concursos de jóvenes talentos, pero dedicado a lo que es la interpretación de algún instrumento clásico. Pero en el contexto de lo que es el Festival de Chile Ópera, que está organizando, hicieron esta convocatoria. Y la idea es poder potenciar justamente esta área, sobre todo dentro de los jóvenes. Entonces, mañana es la final, a las 19 horas, Teatro UDEC. Y llegaron finalmente más de 40 postulantes, de los cuales quedaron 5. Y ellos van a, por así decirlo, a pelearse o disputarse los premios, que son bastante atractivos. Uno de ellos es poder presentarse en el CHOF del próximo año con la Orquesta Sinfónica. Y también ganarse un pasaje para ir a Génova a participar de algún festival también de ópera. Oye, y otro panorama que viene también es FECILUS, que hemos hablado bastante porque de que va a generar turismo, por supuesto, lo va a generar. Va a ser un atractivo importante para todo el país tener este evento acá en la región del Bío Bío, específicamente en la comunidad de Chihuayante. Exactamente. Esto también se ha gestado por un tiempo entre Chihuayante y la autoridad de China. Porque es un evento bastante grande también y que va a estar bastante tiempo acá en la zona. Hace aproximadamente tres meses los que se va a instalar este festival. Y va a estar ahí, puntualmente en la costanera que une Chihuayante con Concepción. Y como tú dices, es un mega evento que va a traer mucho turismo y justamente en la época estival. Oye, Mauricio, este evento va a estar, como tú mencionas, casi cerca de tres meses o tres meses acá en la región. Me imagino que también va a ayudar a eso, que no haya una aglomeración, que la gente se planifique para poder ir asistiendo a este tipo de lugares. También va a ocurrir lo mismo con el cómic. Mira, yo no soy tan fanático de los cómics, me gustan más como cuando lo concretan en una película. Pero claramente esa es la base. Y vuelven a la presencialidad. ¿Hay eventos, tengo entendido, en San Pedro de la Paz? Sí. Este año, bueno, el año pasado en realidad se gestó el Salón Internacional de la Historieta, por así decirlo. Y tuve muy buena recepción por parte de la gente acá desde la zona. Y este año se decidió hacer un evento híbrido, porque igual ha tenido una antesala que ha sido online. Y desde hoy día hasta el sábado va a estar ahí en la Biblioteca Municipal de acá de San Pedro de la Paz, con distintos hitos, por así decirlo. Van a haber lanzamiento de cómics, van a haber talleres, presentaciones, stands, con varias muestras de cómics. Y uno bastante interesante, como te digo, es parte del mediodía y concluye cerca de las 19 horas. Y también dentro del contexto de este evento se creó lo que es un premio, se llama Los Premios Pepo, como el creador del Condorito. Claro. Que también va ahí, con la premiación de este año se va a cerrar el festival el sábado a las 19 horas. Entonces, como te digo, es un evento gratuito, familiar totalmente, y también para los amantes de la narrativa gráfica, por así decirlo. Quizás sería interesante poder encontrar o tener la suerte de buscar y poder comprar una primera edición de algunos cómics. Sería espectacular. Pero soñar es muy gratis de repente. Mauricio, muchas gracias por esta batería de panoramas, por supuesto. El contacto que tenemos todos los jueves donde nos detallas lo que va a ocurrir durante los próximos días. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente como cada juez. No, de nada, Javier. Gracias por el espacio.